Viajo en silencio y no expreso mis sentimientos Pero tú bien sabes que te llevo aquí adentro Cuando llega la noche y es la hora de partir Voy viendo tu silueta alejándose de mí El profundo sentimiento se apodera de mi cuerpo Y es que si no estoy contigo es como si estuviera muerto Listezas se apoderan de mi mente y de mi alma Porque solo a tu lado puedo conocer la calma Se tiene mucho el tiempo que no estás tú conmigo Pero me parece eterno y me pierdo en el olvido El viento me acaricia y me recuerda a tus manos La brisa de la noche me hace pensar en tus labios El bello de la luna es igual al de tus ojos Sabes que sin ti tan solo soy un despojo Y aquí sobre mi cama el aroma de tu cuerpo Que me mantiene vivo y me eleva al firmamento Tú eres lo mejor que mi vida ha pasado Que juro pierdo el rumbo cuando no estás a mi lado El viento me repite en tu nombre a cada instante La brisa de la noche me recuerda a lo distante Cuando estoy contigo cada día es alegría Pero lejos de ti me sumerjo la agonía El recuerdo de tus besos y el sabor de tu saliva Despierto en las madrugadas y abrazó una pincha almohada Deseando fueras tú la que comparte mi cama Que juro que estremezco cuando no estás tú conmigo Quisiera mandarle al tiempo Pudieran ser eternos Todos los momentos en que me elevas al cielo Mi vida es codiciada Muchos quieren mi cabeza La verdad no me preocupa si la muerte se atraviesa Con tal estar contigo juro resucitaría Para estar a tu lado lo que te resta de vida Eres lo mejor que mi vida ha pasado Te juro pierdo el rumbo cuando no estás a mi lado El viento me repite tu nombre a cada instante La brisa de la noche me recuerda a lo distante Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Puedo conocer la calma Puedo conocer la calma Puedo conocer la calma Gracias por ver el video.